Hay los dos de los que la pena, que tengo una novia morena, que se llama Lucía. Hay los dos de los que la pena, que tengo una novia morena, que se llama Lucía. ¡No! Hay los dos de los que la pena, que tengo una novia morena, que se llama Lucía. que se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho se llama la peñina de Torino y es la jura de bandera del muchacho Dándonos con las paraguayas, pa' cargar, eh, pa' cargar Yo creo que es la pena, que tengo una noche a moderna, que se llama una noche a moderna Yo creo que es la pena, que tengo una noche a moderna, que se llama una noche a moderna Quiero vivir mi vida, yo no quiero más problema, quiero vivir mi vida, yo no quiero más problema Y quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena, de tu cuerpo para la alegría, pa' cargar Dale a tu cuerpo, alegría, macarena, eh, macarena Ay, yo creo morirme en Cuba, bailando la macarena ¡Suscríbete!